Esta es la manera como un medio de comunicación justifica un horrendo crimen. Se llaman Revista Semana y quien la dirige es una mujer. Su nombre es Vicky Dávila. Demasiada indignación ha generado el crimen en contra de Valentina Tres Palacios, una joven quien se enamoró de un ciudadano americano y este iba a visitarla constantemente a la ciudad de Bogotá. Las evidencias y todo el material probatorio que recaudaron los investigadores indicaban que este señor sería el principal sospechoso del asesinato de la DJ en hechos ocurridos en el norte de Bogotá y que posteriormente llevó su cuerpo en una maleta para arrojarlo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. John Paulus salió del país inmediatamente que cometió el crimen, pero antes trató de engañar a las autoridades ocultando material probatorio como el celular de Valentina, lo arrojó en una caneca de basura en inmediaciones del aeropuerto, luego compró tiquetes con dinero en efectivo a varios destinos, entre ellos Panamá, Costa Rica y hasta Turquía para no ser rastreado. Aunque se debe reconocer que lograron la captura en tiempo récord, cometieron muchos errores en la legalización de la captura como grabarla, no hubo una traducción simultánea, pasaron más de 36 horas entre el traslado a Colombia, no hubo una defensa técnica ya que el sindicado no se podía entender con el abogado, no hubo un intérprete idóneo y técnico, además que el sindicado no ayudaba tampoco. Aunque decían que no hablaba español, ¿cómo hacía entonces para comunicarse cuando vacacionaba en Colombia o para comunicarse con la propia Valentina y su familia? En fin, la traductora de la audiencia estuvo fatal y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no exista nadie en toda la rama judicial idóneo y capaz de llevar a cabo una traducción decente para este tipo de casos? No, doctora, yo no he hablado de dinero. No, eso entendí, discúlpeme. No, yo no he hablado de dinero ni de los 7 mil dólares. ¿Se imaginan que este mismo caso ocurra, pero con un sujeto de Malasia o de Singapur o de China? Esta traductora me recuerda a algo y a alguien. Ya. ¿Cuánto es el presupuesto para la rama judicial? Creo que este ejemplo debe servir para que inmediatamente empleen a gente idónea. Pero este tema ha sacado o ha expuesto a la sociedad machista y enferma que existe en Colombia. Aparte de la publicación victimizante de Semana, los comentarios en las cajas eran impresionantes. La mayoría de hombres que justificaban el actuar de este psicópata solo porque tal vez Valentina se lo buscó, Valentina lo engañaba, Valentina le pedía plata. Señores, o tal vez hay que escuchar las dos versiones. ¿Cuáles dos versiones? Acá no estamos hablando de chismes, ni de un problema común y corriente. Acá estamos hablando de un crimen atroz sin ninguna justificación. Tenemos no solamente que acabar con ese macho que llevamos adentro, sino también con ese potencial psicópata. Justicia para Valentina y para todas las mujeres asesinadas. Gente, el fin de semana se conoció que la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Adonera de España tuvieron la nave Orión 5, la cual zarpó desde Colombia con destino a Beirut, en el Líbano, con una carga de 1.750 cabezas de ganado y 4.5 toneladas de cocaína. La tripulación estaba compuesta por 28 personas procedentes de diferentes países. Los tripulantes fueron arrestados y custodianos por las autoridades. Estas personas permanecen en el barco para hacerse cargo de los cuidados del ganado mientras deciden qué hacer con ellos. Así las cosas, la droga que se encuentra oculta entre los animales fue descargada en la noche del jueves pasado y este procedimiento se hizo bajo la vigilancia de la policía. Por este caso, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, yo sé que se les vino a la cabeza inmediatamente, el señor José Félix Lafori, aseguró que para el sector ganadero es lamentable que hayan encontrado una nueva ruta del narcotráfico para mantener un negocio que tanto daño le ha hecho el país y a los países consumidores. Lafori, como haciéndole crítica al gobierno de Iván Duque, enfatizó que es importante reconocer que en Colombia está inundado de coca y según él, las diversas políticas que se han venido aplicando desde el gobierno de Duque permitieron que los cultivos aumentaran notablemente. Con respecto al hallazgo y la exportación, el señor Lafori indicó que los ganaderos no exportan ganado ni tampoco exportan carga. Los ganaderos venden ganado para exportar, o sea, son otras empresas las que lo hacen. Se han visto muchos ataques al señor Lafori, que recuerden que en estos momentos hace parte de la mesa de diálogo con el ELN. La verdad, prefiero no caer en ese juego. Estoy un poco cansado de las acusaciones sin sustento que se hacen a diario en el país producto de la emocionalidad. Además, el vicealmirante Hernando Matos indicó que el buque Orión fue contaminado en alta mar, o sea, cargado con la droga en los sitios donde se daba la alimentación del ganado. Indicó que fueron las autoridades colombianas las que les dieron el aviso a las autoridades españolas y fue así que se hizo la incautación. Según información de la misma Armada Nacional, la droga pertenecería al Clan del Golfo. Miraremos y veremos a ver qué pasa con este caso, señores. Atención que en las últimas horas el condenado ex senador Eduardo Pulgar obtuvo una nueva e indignante victoria judicial luego de que un juez de la República le diera el beneficio de casa por cárcel. La abogada de Pulgar dio a conocer que el ex senador continuará con su proceso de resocialización en su casa junto a su familia. Sin embargo, pues será custodiado en su lugar de residencia por los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC. Recuerden que Pulgar es acusado de sobornar con 200 millones de pesos al juez Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que fallara a favor de un caso en el que el ex congresista tenía mucho interés. Caso que fue denunciado, recordemos todos, por el periodista Daniel Coronel. En el 2022 el ex senador aceptó los cargos que le fueron imputados por lo que se le redujo su pena de 106 meses a 4 años y 10 meses. Además, aunque la Corte Suprema de Justicia lo había inhabilitado por 63 meses y 19 días para ejercer cargos públicos en el país, un fallo del Consejo de Estado le declaró la muerte política, lo que quiere decir que queda inhabilitado de por vida para ejercer algún cargo público. Este fallo se sumó a lo que había ordenado la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilitó por 12 años. Yo no entiendo, señores, un corrupto de esta talla es beneficiado por casa por cárcel y los medios de comunicación no dicen nada. En cambio, a unos jóvenes que fueron judicializados por manifestarse y algunos de ellos les imputaron delitos graves que no cometieron, el presidente solicita su escarcelación y ahí sí todos pierden la cabeza. Gente, se estalló la polémica porque al parecer existe un borrador de un proyecto de ley elaborado por el ministro de Transporte donde se propone prohibir las plataformas digitales de transporte como Uber. El proyecto, presuntamente, pretende bloquear el Internet a las aplicaciones donde se intermedia en servicios de movilidad con vehículos particulares y propone las inmovilizaciones prolongadas a los carros por un término de 1 a 3 meses, incluso multas de más de 10 millones de pesos. Y por eso, el lunes, hacia las 10 de la noche, se presentó una protesta de conductores de diferentes plataformas de transporte. Esa manifestación afectó varios puntos de movilidad ubicados en el occidente de Bogotá. La protesta se había ocasionado, repito, por este borrador de un proyecto de ley. En un video, se ve a un policía rompiendo un vidrio de un carro y sacando violentamente al pasajero. Muy indignante este video, pero apareció otro donde se ve al mismo chúfer minutos antes. Miren ustedes. Un ciudadano, al ser requerido por parte de la policía, actúo de forma... Observen un vendaje encima de un uniforme. En el video sale en silla de ruedas. Si seguimos la línea temporal de los videos, aquí lo volvemos a observar, caminando por sus propios medios, incluso sosteniendo con la mano con la que sale lastimado un radio. Este video después de la respuesta agresión y lo vemos caminando por sus propios medios de nuevo y sigue utilizando la mano con la que sale lastimado un radio. No sé, ¿ustedes qué opinan? Por estos hechos, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, junto con la superintendencia de Transporte, llevarán a cabo mesas de diálogo con los líderes de estas plataformas. Ya en la mañana del pasado martes, el jefe de cartera de transporte envió un parte de tranquilidad a los conductores que trabajan con estas plataformas digitales. Se aseguró que no van a prohibir estas plataformas. A su vez, indicó que el proyecto no será presentado ante el Congreso hasta que no exista un consenso, ya que según él, se está buscando la manera de formalizar y que la prestación de servicios se haga en condiciones ajustadas al marco de la ley. ¿Cuál es la solución, señores? Reglamentar, no prohibir. Si esto llega a pasar, celebrarían las mafias de los cupos de los taxis por la posibilidad de prohibir estas plataformas digitales como Uber. Este gobierno no puede cometer ese error tan grande que solo condenaría aún más a este país al tercer mundismo. Pero también es cierto que un taxista para poder trabajar, para poder operar, tiene que tener y pagar seguridad social, EPS, ARL, pensión, no tener comparendos, licencia de conducción comercial y renovable cada dos años, pagar rodamiento, pagar por la frecuencia, o sea, la radio o la plataforma, seguro contractual, seguro extracontractual. Señores, la inconformidad de los taxistas, más que con Uber, es por los requisitos que deben cumplir para poder trabajar. En cambio, los conductores de Uber no tienen muchos o ningunos. La solución, voluntad política para quitarles tanto requisito, impuestos o seguros a los taxistas o ponerle los mismos requisitos a los de Uber. Estoy seguro que también se puede llevar a un punto medio. Yo sé que muchos de ustedes van a decir que porque yo maneje Uber en Estados Unidos, por eso la defiendo. No, acá las plataformas le quitan al conductor más del 40% del viaje y depende de cada estado los requisitos aumentan y varían, ya que para la mayoría de aeropuertos para poder operar te piden un seguro comercial para tu vehículo, que es más caro. Y en la mayoría de estados te exigen una inspección a tu vehículo cuando este es del 2012 para abajo. La misma polémica se armó cuando en 1880 Thomas Alva Edison compró las patentes de Woodward y de Matthew Evans y presentó una bombilla eléctrica que llegaba a las 600 horas de duración, naciendo el primer modelo comercial de esta bombilla. ¿Se imaginan a los dueños de las industrias de las velas? También hubo polémica. Pero no podemos detenernos en la historia, señores. Tenemos que ir al ritmo de los avances tecnológicos y digitales del mundo. O si no, repito, vamos a condenar este país aún más al tercer mundismo. Gente, después del caso de Paula Durán en California, la colombiana que murió de cáncer y el gobierno de Colombia ayudó a esta familia ante la Embajada de Estados Unidos, debemos decir que no es culpa ni responsabilidad del gobierno colombiano resolver estos casos. Se han incrementado las solicitudes de ayudas e internamente se ha tratado de ayudar a estas personas. Pero es discreción del gobierno de Estados Unidos ayudar o no a una familia que tenga un caso parecido donde necesiten venir a cuidar a un enfermo. Recientemente se vio el caso también de una joven colombiana que tuvo un accidente en el sur de la Florida. Actualmente su estado de salud no es el mejor y está sola. Su mamá pide ayuda. Aunque ya le pedimos formalmente la ayuda al gobierno y este nos respondió a través del consulado de Miami, debemos entender que no depende de este. Sin embargo, yo voy a seguir desde este canal exponiendo estos casos, ya que es claro que al ser virales, llaman la atención de las autoridades y pueden que tal vez funcione. Pero también tengan presente que en otros casos no. Lastimosamente, no tenemos una representación de colombianos en el exterior que exponga estos casos. Si bien ganamos esta curul, hoy debo decirles que no pasó nada allí. Otros cuatro años y los colombianos en el exterior estamos invisibilizados políticamente. Gente, muchísimas gracias a todos por estar aquí en Vetorracción. Una nueva semana. Recuerden darle like, comentar, compartir en todas sus redes sociales y no olviden, por favor, es la ayuda que más me pueden brindar, suscribirse al canal. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Un abrazo.